Muy buenas tardes, realizamos el presente avance en directo porque se genera información importante en el estado Táchira. Adelante. Estamos en vivo y directo desde La Fría, estado Táchira. A esta hora, como podemos apreciar, es el candidato por el frente. El mejor país del mundo se llama Venezuela. Bueno, está cerca. Está por llegar. Y ya está aquí. Táchira, táchira, táchira. La fría, tus manos arriba. 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 Arriba, arriba, arriba. ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias! ¡Tachira, Tachira, Tachira! ¡La Fría! ¡Lunes 14 de mayo, cinco días y un lindo amanecer de victoria, de paz, de prosperidad, de soberanía, de independencia! ¡De inmediato vamos a escuchar al candidato del pueblo, al pueblo presidente, al candidato de la prosperidad, al candidato de los adultos, de las mujeres, de los hombres, de los obreros, de los trabajadores, de los profesionales, de los estudiantes! ¡De el candidato de la patria! ¡Los que quieran patria, los que quieran futuro, vengan con Maduro! ¡Que viva el Tachira! ¡Que viva el pueblo de La Fría! ¡Colón, Coloncito, Seboruco, La Grita, San Cristóbal, Rubio, San Antonio, Ureña! ¡Les digo a ustedes, hermanos tachirenses, hermanas del Tachira, me siento muy feliz de estar bajo el cielo y la tierra tachirense, que es cielo y tierra heroica de la patria venezolana! ¡Aquí están mis raíces! ¡Aquí están mis raíces! ¡Aquí están mis raíces! ¡Se ve, se siente el pueblo presidente! ¡Se ve, se siente el pueblo presidente! ¡Se siente el pueblo presidente! ¡Se ve, se siente la movilización! se pierde de vista, no estoy exagerando. Yo he venido a la fría muchas veces. Yo estuve aquí con el comandante Hugo Chávez, ¿ustedes se acuerdan? Y verdaderamente tengo que decirles, el Táchira se votó hoy, lunes 14 de mayo. Los tachirenses se votaron con esta demostración de fuerza. ¡Magnitud de la dignidad que hay en el Táchira! Vengo aquí a hablarle al corazón del noble pueblo tachirense. Venía hablando con el jefe de campaña, Freddy Bernal Rosales. Lo felicito por lo que está haciendo, por la paz, por la tranquilidad del pueblo del Táchira. Te felicito, Freddy. Valiente, sigue adelante, Freddy. Pido todo el apoyo del pueblo del Táchira al compañero Freddy Bernal Rosales. ¡Mano dura, caballero! Pero yo vine hoy, como le contaba a Freddy, a hablarle al corazón del pueblo tachirense. El Táchira no merece tanta guerra. El Táchira no merece tanta guerra que nos viene de Colombia. Quiero saludar al pueblo tachirense, al pueblo venezolano y a nuestro amado pueblo colombiano también, que vive entre nosotros hace muchos años. Somos un solo pueblo. Somos un solo pueblo, hijo de una espada libertadora, hijos de Bolívar. Pueblo de Venezuela y Colombia, unificado por Chávez. Pero nuestro pueblo no merece la miseria de tanta guerra económica, de tanto contrabando, de tanta violencia. No lo merece. Nuestro pueblo tachirense merece paz, tranquilidad, prosperidad y es lo que vengo a comprometerme en un nuevo periodo de luchas. Porque el pueblo tachirense, el pueblo tachirense es un pueblo noble, muy noble. Lo conozco muy bien. También, de aquí viene mi abuelo, Pablo Antonio Moros, de Rubio. Yo soy Nicolás Maduro Moros. Y al ser moro, soy tachirense también, porque son mis raíces. Así las asumo con orgullo. Por allá, un poquito por allá, uno se va por allá en la montañita y llega a Capacho Viejo, a Capacho Nuevo, a Rubio. Gente noble, el tachira. Tachirense es exigente en su disciplina. El tachirense le exige a sus hijos valores. El tachirense es trabajador desde que amanece hasta que oscurece. El tachirense merece más. Sí. Y yo vengo a proponerles a ustedes que nos comprometamos mutuamente. Yo estoy preparando nuevos planes para el tachira. Y quiero meterme de frente a estabilizar el tachira, a mejorar el tachira, a elevar el tachira a una región potencia, de desarrollo integral. Y lo digo desde el corazón, porque amo esta región y la conozco muy bien. Y le pido a nuestro Señor, el Santo Cristo de la Grita, que me llene de sus bendiciones, de su amor, que me abrace y me proteja con su manto sagrado. Le pido al Santo Cristo de la Grita, que bendiga al pueblo del tachira y que me dé la sabiduría, me dé la valentía y me dé la capacidad para en los próximos seis años hacer del tachira una región de paz, una región potencia, una mejor región. Quiero comprometerme, quiero comprometerme, quiero comprometerme, desde Cristo Redentor, desde el Cristo que vino a traer la buena nueva, desde el Cristo que enfrentó todas las miserias de su época, desde el Cristo perseguido por las oligarquías y los imperios de su tiempo. Yo siento en mi cuerpo, yo siento en mi cuerpo, el látigo que le dieron a nuestro Cristo y no me quejo. Y de cada latigazo que me da el imperialismo, me pongo de pie y digo que vive el pueblo de Venezuela. ¡Ahora es que hay que ir adelante! Saludos a la gente, ese boroco sabroso por allá. Ahí se comen una jarepita y se toman una sopa sabrosa. Saludos a la gente de La Fría, ¿vale? Por todos lados, estuvimos saludando al llegar. La gente de Colón, Coloncito. La gente de Michelena, no se pongan celosos. La gente de Pregonero. Táchira, táchira, táchira. La gente de Guásimo. Así les digo, siento la fuerza de Cristo, Redentor. Cuando el imperialismo ataca nuestra patria, siento una profunda indignación. Cuando la oligarquía bogotana ataca a Venezuela, siento una profunda indignación. Porque la oligarquía bogotana destruyó Colombia. O miento. La oligarquía colombiana le metió una guerra de 70 años a nuestra amada Colombia. Colombia, la hija de Bolívar. La oligarquía bogotana llenó de represión por décadas. Solamente este año han asesinado a más de 80 líderes sociales y de derechos humanos, defensores de derechos humanos en Colombia. Y qué dice la prensa mundial. La pobreza ha aumentado al 55% con el gobierno del patiquín de Santos. Es un patiquín de la oligarquía. Ese no sabe lo que es el pueblo. Ese no sabe lo que es sacrificio, lo que es lucha, lo que es trabajo. No lo sabe. Porque nació en cuna de oro. Y forma parte de esa oligarquía de los apellidos. La miseria en Colombia ronda el 35%. Ese es el pueblo de Venezuela. Un pueblo arrecho que defiende sus derechos, que defiende su patria. Estoy de acuerdo. Y producto de la guerra en Colombia, producto de la miseria, de la represión, 5.600.000 colombianos viven con nosotros. Más de 1.200.000 colombianos se han venido en los 8 años de gobierno de Santos. Yo no voy a echar cuentos donde ustedes conocen historia. Si en algún lugar se sabe es en la frontera. Porque en Venezuela encuentran educación gratuita y de calidad para sus hijos. Porque en Venezuela sus hijos pueden graduarse de médico sin pagar un centavo. ¿O miento? ¿O miento? ¿Por qué? Porque en Venezuela consiguen en barrio adentro un médico que los atienda totalmente gratuito y con amor. ¿O miento? ¿Por qué? Porque en Venezuela está la gran misión Vivienda Venezuela que le ha entregado vivienda al 30% de los colombianos. Falta mucho por hacer, pero lo seguiremos haciendo. ¿Por qué se vienen para Venezuela? Porque en Venezuela hay paz. Porque en Venezuela hay un pueblo hermano, 5.600.000 colombianos. Por eso la oligarquía de Bogotá pretende gobernar Venezuela. Y nosotros vamos a dejar que Santos O'Uribe venga a gobernar a Venezuela con un títere. ¿Ustedes quieren que nos gobiernen desde Bogotá? Por ahí salió el imbécil de Santos diciendo que él no reconoce los resultados de las elecciones del domingo. Es una falta de respeto a ustedes porque no tiene que ver que reconozca o no a Maduro. Ellos ya saben que Maduro no le gana a nadie estas elecciones del domingo 20 de mayo. Ellos ya saben y su declaración va contra el pueblo. Él le está diciendo a los millones y millones y millones y millones también de hombres y mujeres que van a votar el domingo 20 de mayo que no reconoce al pueblo de Venezuela. Nos importa un carajo, Juan Manuel Santos. Vete pa'l carajo, viejo, Juan Manuel Santos. Tú y tu oligarquía. Aquí está el pueblo de Venezuela de pie. Y nos importa un carajo lo que piense la oligarquía bogotana, de la democracia y de la patria venezolana. Somos libres, soberanos e independientes. Y punto. La patria no se vende. La patria se defiende. Yo sueño con una región fronteriza con el mayor nivel de paz y seguridad. Sueño una región fronteriza libre de machaqueros y de mafias criminales que someten la economía popular y familiar. Sueño con un Estado Táchira. Sueño que con el esfuerzo mancomunado de todo el pueblo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de todas las instituciones podamos levantar un Táchira productivo podamos construir una poderosa zona económica de desarrollo económica de desarrollo. Y es por eso que el compañero Freddy Bernal como protector y padrino de Táchira táchirense de nacimiento me ha presentado un decreto presidencial que voy a firmar para declarar toda la zona fronteriza del Táchira con Colombia como zona económica especial de uso del petro como zona económica especial de desarrollo integral con acciones y medidas especiales que vamos a aplicar en los próximos 90 días para sanear la economía para articularla mejor para traer más inversión para estabilizarla y para que el Táchira se sienta protegida en su labor económica de producir para el Táchira y para Venezuela es muy importante la labor económica y el Táchira tiene mucho más mucho más que darle a Venezuela mucho más el Táchira es una región vital yo les pido que me acompañen en estos planes yo les pido que llevemos la organización popular el poder popular a un nivel superior Freddy alcaldes, alcaldesas compañeros presentes Willington por donde anda Willington que no lo he saludado venga para acá Willington está flaco Willington está haciendo ejercicio está papiado vale este muchacho lo conocí yo hace años vale lo volvieron a reelegir como alcalde lo felicito buen muchacho sueño con ver esta región floreciente tenemos que hacerlo por nuestros abuelos por nuestros ancestros por nuestros hijos tenemos que levantar al Táchira con nuestro esfuerzo nuestro amor y el Táchira puede contar conmigo Nicolás Maduro Moro como protector como padre como hijo también Don Willington tenemos que unirnos más tenemos que unir las fuerzas populares los consejos comunales tenemos que unir los CLAP y mejorar los CLAP cada día más tenemos que unir al gran pueblo patriótico y todas las fuerzas políticas tenemos que mejorar y fortalecer al Partido Socialista Unido de Venezuela tenemos que fortalecer las VCH en todas las comunidades tenemos que acrecentar y fortalecer al nuevo movimiento Somos Venezuela y a todos los partidos del gran pueblo patriótico en fin compatriota tenemos que fortalecer al Táchira desde adentro desde el pueblo mismo en su conciencia en sus valores en su organización vengo a pedir del Táchira mayor fuerza vengo a pedirle al Táchira que nos unamos más y vengo a pedir al Táchira con mi amor de cristiano de Cristo con mi amor de hijo de Chávez les pido el próximo domingo el voto para ser presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025 Táchira vengo a pedir tu amor Táchira vengo a pedir tu apoyo Táchira vengo a pedir tu oración ¡Para им por nosotros! ¡Parairá! ¡Para ir a pedir tu arroga la celebration! ¡Para ir a pedir tu amor! 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 ¡Para ir a pedir tu amor de la compañía y del apoyo de ustedes y necesito de su oración también De sus bendiciones diarias, de su amor, porque nosotros somos cristianos de verdad, no somos cristianos de la boca para afuera, somos cristianos profundos en la doctrina, en la fe, en la oración y en la acción diaria. Y me siento orgulloso de ser cristiano de Cristo, cristiano del pueblo. Y le pido al pueblo, sobre todo, siempre, que me den su oración, que me den sus bendiciones. Amor con amor, se paga. Y la oración con oración, nos hace ser cada vez seres más benditos. Crea una patria bendecida. Bendecida por el trabajo y el amor del pueblo. Bendecida por nuestro Padre Creador. Crea una patria bendita. Sueño con ella. Crea una patria potencia. Sueño con ella. Y estoy seguro que con el plan de la patria 2025 y el trabajo y el esfuerzo, vamos a lograr, vamos a lograr levantar toda la patria venezolana y llevarla hacia un nuevo horizonte de esperanza, de cambio profundo, de amor. Amén. Y Dios los bendiga a todos ustedes. Dios bendiga la vida de nuestro pueblo. Sé que hay muchas cosas que hay que cambiar. Ahora es que faltan cosas por cambiar. Pero ¿quién lo va a hacer? ¿La oposición? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Henry Falcón. Todos los cambios que necesita Venezuela en la economía, en la vida social, en la moral y en la política, solo, única y exclusivamente lo puede hacer el pueblo de Venezuela. La revolución bolivariana y Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. La revolución bolivariana y Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. La revolución bolivariana y Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Esa es la verdad. Compatriotas del Táchira, nosotros tenemos la capacidad. Yo ya no soy el novato aquel de hace cinco años, aquel novatico que vino con el dolor de la muerte de nuestro comandante Chávez en el corazón a pedirles el voto. No, ya no soy el novato, Nicolás, no. Hoy por hoy, con todas las luchas que he dado, el aprendizaje que he obtenido y la experiencia que tengo, puedo decir que soy un presidente maduro, capacitado, dispuesto, comprometido. Para las luchas que nos tocan hacia el futuro, tengo la capacidad, el compromiso, el amor suficiente. Así que no solo es el apellido Maduro, que maduro estoy. Para quien me quiera probar, madurito, madurito, dulcito, dulcito, el que venga con amargura se le quita con una picadura. Pero, sin lugar a dudas, hemos adquirido madurez colectiva. Hoy somos un pueblo más maduro, un pueblo bolivariano y chavista más maduro, más capaz, consciente de las dificultades que hemos enfrentado, pero también consciente del horizonte que le espera a la patria, de nueva esperanza, de grandes cambios, de estabilidad, de paz. Así les vengo a decir, tenemos que prepararnos para una gran victoria el próximo domingo. Faltan seis días para las elecciones del 20 de mayo. Faltan seis días para las elecciones del 20 de mayo. Yo los llamo a votar. El imperialismo se volvió loco. Y sus aliados, esclavos y borregos de la derecha latinoamericana, se han vuelto locos también. Y me dicen, desde el imperio, Maduro, así me dicen ellos, así se pronuncia en inglés, Maduro. Maduro, suspende las elecciones del domingo 20 de mayo, Maduro. Y yo le pregunto al pueblo, ¿suspendemos las elecciones presidenciales? Que se escuche en Washington. ¿Suspendemos las elecciones presidenciales? ¿Quién elige presidente de la república en Venezuela? ¿Donald Trump? ¿O el pueblo? ¿Quién elige presidente? ¿Juan Manuel Santos o el pueblo? ¿Dónde se elige el presidente de la república? Bolivariana de Venezuela. ¿En Bogotá? ¿O en La Fría? ¿En Miami? ¿O en San Cristóbal? ¿En Washington? ¿O en Venezuela? Por eso yo les digo que el domingo 20 de mayo, desde las 5 de la mañana, llueve, truene o relampaguee, el pueblo de Venezuela va a salir a votar a elegir presidente de la república. ¡Nos quieren quitar el derecho a elegir! ¿Ustedes se van a dejar quitar el derecho a elegir? ¡Jamás! ¡Jamás! Hay un pueblo soberano, consciente. Yo confío en el pueblo de Venezuela, en todo el pueblo. Y llamo a la Unión Nacional. Llamo a la participación. Más allá de las fuerzas chavistas y bolivarianas. Yo llamo a todos los venezolanos que salgan a votar y voten por el candidato de su preferencia. Porque los venezolanos tenemos derecho a elegir y que nadie se meta en los asuntos internos de Venezuela. Venezuela es como una catedral sagrada y nadie debe permitir que se metan con Venezuela. Venezuela, estaba yo revisando algunos números del carnet de la patria porque el candidato de la oposición Henry Falcón, ustedes lo conocen, él dijo que va a ganar el próximo domingo. ¿Quién gana el domingo 20 de mayo? Él dijo que si gana elimina el carnet de la patria. ¿Ustedes se van a dejar quitar el carnet de la patria? Sí fue con el carnet de la patria, Freddy Bernal, que descubrimos que habían 750 mil compatriotas de la tercera edad sin pensiones. Y hoy el Táchir de Venezuela tiene 100% pensiones gracias al carnet de la patria. Mi saludo a los pensionados y a las pensionadas. Igual que la vivienda, la gran misión vivienda Venezuela, tengo buenas noticias para el Táchira. Hemos construido y entregado 57 mil 926 viviendas. Y he aprobado los recursos en el plan de la patria 2025 para construir 80 mil nuevas viviendas solo para el Táchira, con el carnet de la patria. Pero además me dijo el alcalde Wilmington y el padrino Freddy, que había un urbanismo. El urbanismo, el urbanismo, la llovizna, que no lo han terminado. Y las 80 Petrocaza. Ministro Márquez, el ministro de la Presidencia. También es andino. Tome nota, ministro. Yo quiero venir muy pronto, muy pronto, en los próximos meses, a entregar la llave en mano de todos los apartamentos del urbanismo, la llovizna y de los Petrocaza. Vamos a terminarla en tiempo récord. Y hogares de la patria, ¿cómo están las mujeres de hogares de la patria? Recibieron el bono del Día de las Madres. Recibieron el bono del Día del Trabajador. Y así seguiremos con los bonos para defender al pueblo de la guerra económica y de la inflación inducida. Vienen nuevas sorpresas. Para el Día de las Elecciones, la cosa es dando y dando. Aquel que vaya a votar con su carnet de la patria, va a tener un premio importante de la patria. Porque la cosa es dando y dando. Ustedes me entienden, ¿verdad? Hogares de la patria. Atención, Freddy, atención. Padrino protector. Hogares de la patria. Hasta ahora están incorporadas y protegidos 89.876 hogares de la patria. He aprobado los recursos para incorporar ya, en el mes de mayo, 142.000 nuevos hogares del Táchira. Solamente del Táchira. En el sistema de hogares de la patria. Igual el plan Chamba Juvenil. ¿Dónde está la juventud? Una consigna, pues, de la juventud. Quiero escucharla, pa' ver. Gracias. 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! Esta cocina está buena, ¿vale? Felicidades, Juventud. ¡Que viva la juventud del Tachira! Chambas juveniles. Hemos incorporado 17.000 jóvenes al plan Chambas Juveniles que no estaban trabajando ni estudiando. Y ha aprobado los recursos para incorporar 5 mil nuevos jóvenes al plan Chamba Juvenil, al estudio y al trabajo, a incluirse. Así que vamos a seguir avanzando, vamos a seguir avanzando. Yo quiero que preparemos la maquinaria al 100%, el Táchira. El domingo nadie se puede quedar sin votar. Si llueve, levanten la mano a los que tienen paraguas, saquen un paragüita viejo y lo arreglan. Los que tienen poncho, se le dice aquí poncho. Los que tienen un plástico. Pero si el domingo amanece lloviendo, llueve en la tarde, no es excusa. Porque está en juego la patria, está en juego la independencia, la soberanía y la paz del país. Está en juego el futuro del país. Así que si amanece lloviendo, usted sale con su conciencia y dice, llueva, truene, relampaguee, yo voy a votar por Nicolás Maduro. Hoy, domingo 20 de mayo, día de historia. Saquen el carné del PSUV los que se lo sacaron, por favor. Freddy, en el Táchira se inscribieron como militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela 167.186 tachirense. Si ustedes van a votar a las 5 de la mañana, todo el que tenga carné del PSUV tiene que ir a votar a las 5 de la mañana, es su deber. Luego, durante el día, deben dedicarse cada uno de ustedes a buscar por lo menos a un votante. Si eso lo hacemos en el Táchira, estaríamos sacando no menos de 350.000 votos para el candidato de la patria. Esa es la meta del Táchira. 350.000 votos, uno a uno, con el carné del PSUV, al sonar la Diana Carabobo. ¿A ustedes les gusta la Diana Carabobo? Bueno, hay que ponerla el domingo a las 5 de la mañana, darle duro con la Diana Carabobo y todo el Táchira la carga. ¡Patria, vengan conmigo! ¡Vengan conmigo! Vamos a Carabobo, vamos con el comandante, marchemos al combate por la vida y el amor. ¡Venga, vengan conmigo! ¡Batalla Carabobo, memoria, tesoro! ¡A la carga! ¡A la victoria en el Táchira y en toda Venezuela! ¡A la victoria en la libertad! ¡No te emoción, no luchamos con valor! ¡No te decimos, necesitamos libertad! ¡A la carga, Táchira, a la carga! ¡A la carga! ¡Táchira, querida! ¡Táchira, soy uno de tus hijos! ¡No me vayan a dejar solo en esta batalla! ¡Cuento con ustedes! ¡Sí! Bueno, Táchira, con todo mi amor y mi admiración por este extraordinario y gigantesco acto, único en la historia de la fría. Y del Táchira, quiero decirles a ustedes, jóvenes del Táchira, el futuro nos pertenece. Vayamos a conquistarlo con conciencia, con valentía, con coraje, con mucha unidad. Y el próximo 20 de mayo, con 10 millones de votos para la gran victoria de la Revolución Bolivariana. ¡Que viva el Táchira, combatiente! ¡Que viva la Revolución Bolivariana! ¡Que viva la unión del pueblo! ¡Táchira amada! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Adelante, a vencer! ¡Adelante, a vencer! ¡Que el ganador es maduro! ¡Del Táchira, comará! ¡Te apure a Delta, macuro! ¡Por pueblos y caseríos se escucha un rumor muy duro! ¡Que este 20 de mayo el ganador es maduro! ¡El hombre que representa la esperanza y el futuro! ¡Es el presidente obrero, hombre de ideales puros! ¡A Estados Unidos decidimos este acto desde la fría Estado Táchira, en el cual el candidato de frente de la patria Nicolás Maduro ha completado su visita por todos los estados del país! ¡Con esto, devolvemos el pase a los estudios!